Qué tiempos aquellos en los que veíamos el borrocóptero, ¿verdad? Te permitían ir de un sitio a otro de una forma súper rápida. Eso es lo que supone tener un entrenamiento que esté personalizado y adaptado a tus necesidades, a tus objetivos, que te permite llegar de un punto A a un punto B de una forma mucho más rápido, como si tuviésemos ese borrocóptero. Pues bien, en ARN puedes conseguir avanzar de una forma sencilla monitorizando tus cargas. Y hoy quiero enseñarte cómo puedes hacerlo en la aplicación de Boltbuster. Este vídeo te va a servir de tutorial si usas Boltbuster en tu box de CrossFit o en tu centro de entrenamiento. Simplemente para registrar tus mejoras y así compararte incluso con el resto de compis de tu gimnasio o de tu box de CrossFit y también teniendo un seguimiento de cómo estás progresando. Porque si no lo puedes medir, no sabes si lo estás haciendo bien. Abre la aplicación de Boltbuster y le das al desplegable de Benchmark, son tus marcas. Seleccionas pesos y escribes el ejercicio que quieres. Por ejemplo, yo voy a poner peso muerto, viene en inglés. Y aquí puedes ver y puedes añadir tu nuevo récord. Por ejemplo, ponemos la fecha, que sería el día 6 de agosto. Perfecto. Vamos a poner ahora el número de repeticiones. Y ponemos en este caso las 12 que he realizado y el peso 130. Y en las observaciones, en otro caso, por ejemplo, ponemos un REAR 2, que es lo que hemos realizado. Y también puedes ver cómo estás en un ranking con respecto a tus compis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!